El nuevo director de Desarrollo Social informó que se trabajará de forma cercana a la gente durante los próximos tres años, ya que lo que prometió Ramón Guzmán fue el de hacer un gobierno sensible. Bueno, por parte del licenciado Guzmán, nosotros estamos apoyando a las personas más necesitadas de Nogales. Nosotros llegamos con un gobierno humanitario, es un acercamiento directamente con las personas. Hasta el momento yo he tenido reuniones con tres comunidades de líderes, una invitación que hice y que ya la tuve directamente con ellos, me acerqué, soy una persona que se acerca a todas las personas y lo estuve haciendo de manera grupal, estamos trabajando para ellos. La línea que nosotros queremos traer es ayudar a los más necesitados y hacerlo de manera clara, transparente, que se vean los beneficios para la ciudad. Dentro del tema de los programas sociales, informó que se les dará seguimiento con los que se cuenta, además de que se implementará uno a favor de las madres solteras. Hay que continuar con lo que ya se hizo y lo que esté bien hecho y vamos a retomar algunas que no se habían estado llevando a cabo y las vamos a apoyar. Como les digo, es la línea que traemos, una situación humanitaria y de apoyo. Yo en su momento, cuando él me dio el nombramiento, yo le comenté que me gustaría que los compromisos que él hizo en campaña, nosotros los pudiéramos ya aterrizar ya directamente. Y uno de ellos, pues lo de madres solteras, que es uno de los más mencionados dentro de lo que es, así es, traemos el proyecto ahí de madres solteras. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.